Stranded Deep Stranded Deep Ok, cosas que a mi nada más pasan Ok, en si como dije Solamente investigue unas Como dos, tres islas si no me equivoco Creo que fueron las islas de por allá Si no me equivoco Y bueno esta vez estoy planeando hacer Un desafío de construcción que me están pidiendo Bueno que me están pidiendo, no que me piden En los desafíos vaya Y que es el puerto, vamos a hacer un mini puerto De barquitos para ya no estar Este, ya no estar teniendo los barquitos Aquí dispersos por todo el mar Así que bueno, sería una gran idea Empezar con esta construcción Vamos a parar un momentito lo que viene a ser La exploración de lo que vienen a ser las islas De las que tenemos alrededor Y bueno, estoy viendo que me estoy a punto de morir No entiendo de por qué La verdad, estoy grabando No estoy grabando seguido del capítulo anterior Estoy grabando Tal cual una semana después Y no me acuerdo de mucho de lo que he hecho Solamente me acuerdo de la mayoría Uy Ah, pensé que no me había dado semillas Bueno, solamente me acuerdo de lo que llegué a explorar Pero no me acuerdo a su totalidad Y bueno, algo que también me están pidiendo Es este, hacer cultivos De, a ver, aquí tengo los desafíos Me piden cultivos de hacer de melón Que aquí tengo los melones que no me voy a olvidar Que hoy estoy comiendo todos Y tengo que hacer semillas antes de que me los coma todos Me piden de hacer de potatoes O sea, de papas, vaya De zanahorias De cañas de azúcar Que hasta ahora no he visto cañas de azúcar Y es lo más visible que se puede hacer Que se puede ver, vaya Y pumpkin, pumpkin tampoco no he visto Así que bueno Si es que se me da tiempo En este capítulo voy a explorar Aunque sea por lo menos una Uf, casi me caigo Uy, mira un huevito Ah, no, dos, oh, cuatro Uf, están pero, están a tope, eh A tope, a tope Como dicen los españoletes Eh, bueno, bueno Si no se me escapa el polluelo A ver, espero que me salga Bueno Ah, que me entre el tos Y si, he estado como que recuperándome También esta semana Me ha dado como que una especie de gripe Tanto inusual Porque no me había atado No me había, no sé si gripe Es como que una alergia básicamente Pero que me está durando Básicamente como una semana Que me da tos Y bueno Y si estornudos Y vaya Bueno, estoy viniendo a mi casa Porque quiero venir a buscar Eh Eh, la asa Ah, coño Que aquí la tengo Pero bueno A ver Creo que también Quiero venir a hacerme pan Creo que quiero replantearme Que es lo que tengo Creo que también me pedían hacerme Una armadura de 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 esta de cuero A ver, voy a leer ahorita Estoy abriendo El notepad Que tengo De todos los desafíos Dice World Dogs Que no sé que es eso Me piden también Craftear un mapa La verdad no sé Dónde fucking sacar Para Creo que se Se necesita papel Y Uno de Reston Si no me equivoco Ah no, una brújula Una brújula Que la brújula La brújula se hace de Iron Y de Reston Si no me equivoco Creo que Iron Si conseguí bastantito El capítulo anterior Y bueno Creo que lo dejé camando No me acuerdo muy bien Dice Que más Ok Hacer un Una de esto Que les dije Que iba a ser al principio Que lo voy a hacer ahorita mismo Y ah bueno Basta de ver estas cosas Creo que por aquí tengo el Ah no, mira Dejé oro Oro creo que me va a servir Para el reloj Creo que me piden también Craftear un reloj Un dock Ah bueno Y Si, si, si Bueno Voy a aprovechar Que está haciéndose de noche Para Para dormir Ah si A propósito El capítulo anterior Fue de risa Porque la verdad No sé si ustedes conocen De los que ven De los cuatro gatos Que ven esta serie Y que siguen esta serie Lo cual les agradezco A esos cuatro gatos Que ven esta serie Pero no sé si Esos cuatro gatos Que están viendo esta serie Bueno a ver Materiales Tengo madera Creo que con esto basta Si no Bueno ya tengo afuera Bueno tengo un H Y con eso basta Voy a hacerme Pancito Voy a hacerme esto Pancito Pancito Voy a hacerme De una vez Creo que la mitad Voy a hacerme Uy La voy a plantear De una vez Porque si no Me voy a olvidar Y la cagada Bueno como les decía No sé si ustedes conocen Al youtuber Mexicano Que es el más conocido De México Vaya Que hace gameplay Que es El cual yo soy Bastante seguidor De su persona Y bueno Aquí creo que está bien Para plantarlo Oh coño 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 Me faltaba Creo que se pone Nada más en tierra ¿No? Esa tierra está bien Bueno como les decía Lo cual yo soy Bastante seguidor De él Y que en uno De sus últimos Streamings Se le ocurrió Para cerrar el streaming En como que Ver videos Pedorros Y cagarse de risa Con la gente Y a mi se me Se me ocurrió La idea de pasarle Por un hashtag Que él creó El link de mi canal Para que lo vean Sin ánimo De hacer spam Ni nada Solamente para que me dé Unos consejos De que tal voy Si sirvo para esto Youtube Yo que sé Que mejor Pedirle consejo A él Que es un grande De México Y de todo nivel De Latinoamérica Y bueno La cosa que vio Mi video Y hasta el mismo Me dijo Que lo disculpara Si es que me haya sentido Mal por lo que haya dicho Pero no La verdad me cae de risa En todo lo que dijo Dijo básicamente Se rió de mi De mi saludo Al principio Que es demasiado Rapidísimo Que no sabe Ni como lo hago Que capaz Lo intente Si es que Se toma unas Cinco chelas O cinco cheves Como le dicen allá O sea Cervezas Y capaz así Y capaz así Le salga Pero bueno La verdad Fue un cae de risa Me cae de risa Con sus comentarios Que hice Respecto a mis videos Se cae de risa De como Alargué tanto Mi intro Hablando Que mejor Que me recomendó Mejor hacer un vlog En vez de hacer esta serie Y así pues Fue lo mejor La verdad Este Me orgasme Cuando llego a ver Mi comentario Porque pensé Que no me iba a ver Mi comentario En hashtag Que hizo en Twitter Y nada En ese fin de semana Creo que fue el sábado O un viernes Si no mal recuerdo La verdad Me hizo del día La verdad Este Me la pasé genial En su stream Me la pasé genial Con sus comentarios No me ofendí para nada Creo que Mavi me trajo Dos o tres suscriptores De ellos Que estaban en el En el Livestream de él Así que bueno Muy agradecido Con sus palabras Que me dijo La verdad No me ofendí para nada Yo siempre lo tomo A la broma A la joda Yo soy un chico Así que bueno Si Al Capón Llegas a ver este video Mil gracias Y bueno Un abrazo Así que bueno Vamos a continuar Con lo que estamos haciendo Lo que vamos a hacer Que es este La El embarque O bueno Eso mismo Que ya se me acaba De ir del nombre Eso lo dejamos Ahí el bloque Ahí Joder Yo creo que está bien Así En plan un cuadradín Y aquí vamos a hacer Varias Como que varias Bueno Vamos a darle uno más O dos más quizás Vamos a darle Sí, sí Dos más Dos más Dos más Por aquí Dos más Es más Me va a faltar madera Por lo que estoy viendo Creo que no Creo que no Joder Que a mí Yo me estoy gastando Toda la madera En el subsuelo También soy Imbécil A ver Vamos a poner por aquí Vamos a poner por acá Ok Yo creo que está bastante bien Eh Vamos a Vamos a conseguir Es más Estoy pensando Hacer un corte Creo Quiero que voy a hacer Un corte aquí Voy a abastecerme Lo necesario Para hacer Lo que tengo Planeado en mi cabecita Y nada Voy a hacer un pequeño corte Para ustedes Y un gran Momento de trabajo Para mí Pero bueno Cuando venga del corte Creo que van a ver Una gran deforestación De árboles Que voy a cometer En este momento Así que bueno Hacemos cortecito Y nos vemos En un raquiting Ahí va Nos vemos Ahí Bueno chicos Ya estamos de vuelta Ya he ido Talando unos árboles Que están aquí A mi alrededor Y bueno Justamente Me acabo de acordar Que se me ha roto La pala La pala Digo La hacha He estado rompiendo O talando Estos árboles Que están alrededor Que están más Alrededor Digo Que están más Cerca a mi Que no tengo Estar Uy Que tomé una foto Sin querer Que no tengo Estar trapando Hasta los cielos Para quitar El último Brote De árbol Así que bueno Aquí también Justamente tengo Una hacha Que es genial 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 Me viene esto Tengo dos sits Aquí voy a aprovechar Tengo para hacer Un pan más Voy a aprovechar Para hacer esto Creo que voy a dejar Para hacerme Todas las raíces De melón O todas las sits De melón Posible que haya Me piden hacerme Un abrigo También he estado Viendo de pasada Que he hecho el corte También aprovechar Para ver algún desafío Y yo entiendo Que por abrigo Entienden Que hacen por algo Una armadura Quizás Y lo más cercano A armadura Que tengo es esto Así como es desafío Lo voy a guardar Porque si lo uso Tampoco no sé Si es que me lo vayan A romper Porque como que aquí Desde el primer episodio Hasta el momento No estoy viendo No he visto Mejor dicho Ni un tipo de mob Así que bueno He recogido Más o menos 35 de madera Que creo que Para mí es más o menos Suficiente Y me he hecho un pico De iron Por lo que tenía Que pegar el oro Si no mal recuerdo Así que bueno Creo que el muelle Lo voy a hacer Plan para allá Mirando para allá Además voy a hacer Como que para acá Y para allá Un para acá Y para allá Pero creo que voy a necesitar Voy a hacerme La mitad de madera Voy a necesitar Creo Bueno Dormir también Aunque no sé Si dormir tanto Me va a servir De mucho Porque El mayor beneficio Creo que de dormir Creo que ahorita Sería por la iluminación Sin más Porque otra cosa Porque los mobs No creo que salgan Hasta el momento No he visto Ni un fucking mob Así que bueno Creo que voy a hacer Es más Voy a regresar Voy a aprovechar Para dormir también ¿No es así? ¿No era así? ¿Era así entonces? No Así es la puerta Creo que era Al revés ¿No? Si no mal Me equivoco A ver Esto aquí Peluca Que la estás liando Ok Si era así Genial No me había acordado Eh No Muy poquito Vamos a poner Cuatro de cada Para hacer doce Vamos a poner Un palito aquí Y Exacto Mejor cálculo Imposible Lo que tengo planeado Es hacer Un Una Un muelle Lo más sencillo posible Creo que aquí me Me vení un poquito arriba Con hacer este cuadrado Creo que voy a quitar Estas dos Cosas de acá Creo que sí No, no Como que no No Como que los muelles No son tan Así Son simétricos Por así decirlo ¿No? Voy a quitar un poquito aquí Ya sé que estoy perdiendo Un poco de tiempo aquí Pero bueno Es lo que hay Creo que No tengo imaginación ¿No? Soy una mierda Construyendo Claro que sí Eh 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 Ok Es más Voy a hacer una especie De puerto Pero en plan Como que casita No sé si me entienden Vamos a hacer Por aquí Vamos a hacer como que Estas son las estructuras Vamos a poner esto acá Tres acá Eh Ok Creo que a ver Si pongo tres acá Hmm Not bad Not bad Eh Eh Vamos a poner esto por aquí Ah 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 Es más Hasta puedo ponerle Eh Está bien la decoración No puedo ponerle aquí vidrio Quedarían bastante bien Creo yo Está re bien ¿No? Creo que sí Ok Rompemos aquí Y aquí vamos a poner En plan esto acá Tal cual ¿Por qué no? ¿Sabes? Y esto Vamos a romperlo Y vamos a hacer este Como que Vamos a continuar El piso de madera Para que le dé Un mejor Eh Vista se podría decir O apariencia Mejor dicho Ok Vamos a romper esto aquí Bueno Di que sí Se me rompe la pala Algo más Algo más Que se me rompa Mientras no sea el culito Jeje A ver Vamos a poner esto aquí Madera Joder Vamos a poner esto por acá Ponemos Esto por acá ¿Qué va? ¿Cómo me se espera? Cuando me pasan estas cosas Lo malo es que no hay otro tipo de madera Si no lo decoraría con otra cosa aquí en el medio ¡Guau! ¡Qué cólera! A ver Es más Voy a Voy a poner esto aquí Ya que no tengo otra madera Puedo ingeniarme las Pero bueno Si me es ingenio así Creo que se me va a acabar el suministro de madera que tengo A ver Yo creo que Está bastante bien Este tipo de decoración Eh Ok Es más Lo que podría hacer Es hacerme slabs de madera Para Para ahorrarme también Este de madera Y no estar gastando En cuchumil de madera aquí Ok Perfecto 48 Ah Quiero esternudar ¡Chu! ¡Ah! Sorry, sorry Lo siento Sigo enfermo Ok Eh... ¿Dónde quiero colocar? Sí, sí, sí Quiero colocar esto Primero aquí Bueno aquí van a ir los Vamos a poner esto acá Ok Ok No 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 A ver Vamos a poner esto por acá Capaz hago un corte Porque Porque quiero terminar este En este episodio Sí o sí El muelle O sea Como me llamo peluca Quiero terminar este En este episodio El muelle Tampoco no quiero hacer un muelle aquí Para 25 mil personas Cuando sabemos Tú y yo En que somos los únicos náufragos Que estamos en estas Cuchumil islas alrededor Así que bueno No hay No hay para No hay que hacer para tanto Vamos a hacer esto en plan Así como si fuese En plan una mano Ok Eh... No, 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 no ¿Qué estoy haciendo? No, la cagué La cagué Así no quería hacerla La cagué Don peluca La ha cagado Es que no tengo que dejar En vez de dejar uno despacio Ahí no entra ni un puto barco Si se dan cuenta Tengo que dejar aproximadamente Dos despacio Para que entre un Un barquito De esos del Minecraft Vamos a bajar Para recoger Porque estoy también Escaso de madera Quien lo diría Como estoy alrededor De bastante madera Vamos a comer Porque estoy viendo Como voy a morir Ahogado Una Y también voy a morirme Capaz de hambre Vamos a poner una aquí Otra acá Otra acá Otra acá Otra acá Aquí dos Ok Y entonces esta Uy No hay simetría No hay simetría Bueno Vamos a poner aquí Y me lo vamos a arreglar Lo que va a pasar aquí En medio Es más Voy a dejar Ese que está El otro que está ahí El que está acá Voy a juntarlo Con este de acá ¿Qué les parece? A mí me parece genial Ok Ok, ok Todo esto es en mi cabecita En mi cabecuto En mi cabecuto Ok Rompemos por aquí Ok Lo que quiero hacer Es Poner Bueno A ver si me deja poner También, ¿no? Sería genial Poner esto aquí Esto aquí Esto aquí Y tengo por lo menos Para unas tres barcas Que me vendrían Bastante genial ¿Qué más? Quiero hacer en plan Soporte Aunque esto Me va a quedar un poco Falso Vamos a cambiar Las puntas estas Por madera Sin más Justamente me queda una No dos Sino una Vamos a poner Vamos a cortar Estas dos de acá Estas de aquí Ok Porque no es necesario Usar estas Completas Estas maderas Completas Vamos a poner Una aquí Una acá Otra acá Y aquí ya puedo poner Creo Una, dos Una, dos Ok Genial, genial Genial Me está quedando Como quería A ver Vamos a poner Esta por acá Uff Más justo Imposible Creo que estaría Bastante bien En plan Para que le dé Un toque Más realista Que tenga Así sus soportes Me parece genial Aquí también Le debería Le debería poner Pero podría ponerle En plan Nada más Madera Sin más Ok Aquí también Tendría que ponerle Creo que es aquí Bueno Aunque aquí hay A ver si se rompe Si se rompe Y no se demora No se demora Una eternidad Ok Lo ponemos aquí Vamos a poner esto aquí Ok Me queda genial Genial Vamos a romper Esto aquí Vamos a tomar aire Hay que romper esto aquí Porque la verdad No me gusta Como queda Esto acá Vamos a romper Esto ahí también Si es que llego Perfecto Si llego Y ahorita Nos vamos a ir Para la casa Porque tenemos que Bueno dormir No todavía no Todavía hay Bastante por Por disfrutar del día Y lo que tenemos que hacer Es ir a la casa Quemar Este El poco vidrio Que tengo Aunque tengo bastante arena No sé si tengo vidrio Además Creo que si tengo vidrio Lo que me quedó Cuando hice en mi casa Creo eh No les prometo mucho A ver Pues no Me he acercado Hasta en la pantallito Y no logro ver Algo de vidrio Creo que si tenía vidrio Pero lo que pasa Es que hice Uy aquí tenía Santo Creo que hice Este Botellas de agua Bueno botellitas vaya Que también me pedían Uno de los desafíos Lo que tendría que hacer En estos días Ya en el próximo capítulo Es sacar un Un cofre Separarlo Este cofre Que es de mi inventario General Y hacer un cofre De todos los desafíos Que ya voy haciendo Creo que aquí hay Mira acá hay un desafío Que viene a ser La ropa Acá hay del Uy mira Lo que también quería hacer Este capítulo Ahora que me he hecho Estoy viendo esto De las cuerdas Es hacer una caña de pescar Que también piden pescar Creo que la caña de pescar Si es así Me piden también Este hacerme un Eh no No se hace así No Estoy mal Perfecto Así se hace creo Me piden también Hacer este Un este Un arco Creo que se hace así Si no mal Me equivoco Pues si si me equivoco Joder Creo que era al revés Siempre 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 Tengo que hacerlo al revés Es que Es que Es que Es que Así tampoco es peluca Ahí está Así era Siempre tengo que hacer al revés No sé por qué Motivo O razón O circunstancia Pero siempre Me tiene que salir al revés Así que bueno Así Dejamos haciendo nuestro vidrio Riquísimo vidrio Para hacerlo Para ponerlo en nuestro En nuestro muelle Aunque va a salir Un muelle un tanto Eh Tecnológico Bueno Actual vaya Por los vidrios Y todo eso Creo que 8 Más que suficiente Creo yo Y necesitamos más Eh Madera Mamal Oh mira aquí tengo Vamos a ver Si utilizamos este tipo de madera Tenemos dirt No sé si tengo madera Por aquí guardada Me tengo un fournets Un horno Vamos a ponerlo por aquí Porque me estorba Más bien acá ¿Viste que es Spraywood? Ok Tengo flint Por aquí también tengo flint Creo Bueno tengo gravel Tengo sand Bla 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 Tengo esto Tengo esto Tengo el otro Vamos a llevarlos por aquí A ver si es que se me ocurre Al final del capítulo Pescaria A ver si es que tengo suerte Y me sale algún pececillo Por ahí Bueno voy a ver un toque Eh Cuanto tiempo voy grabando Porque la verdad Eh Yo me explayo grabando Y voy Aproximadamente Catorce minutos Ok Ok Vamos a darle Es más voy a hacer Lo que tengo planeado ahorita hacer Es hacer un pequeño corte Voy a completar Porque Es que si yo voy grabando Creo en totalidad 25 minutos Voy a hacer un pequeño corte aquí Porque la verdad Yo me explayo Hablando sin más Y no termino de hacer Lo que tengo que hacer Siempre soy así Así que bueno Voy a hacer un pequeño corte Voy a intentar Terminar lo que Lo que quisiera Que sea mi muelle Y nada Y vamos a terminar El episodio Pescando ¿Qué les parece? Así que bueno Es un trato Bueno Claro que es un trato Así que nos vemos En un raquitín Yo soy Peluca Y nos vemos Ahí Y bueno gente Ya estamos de regreso Y como están viendo Ya terminado Al 80 o 90% Lo que viene a ser El muelle en sí Básicamente Me falta arreglar Algunas ciertas cosillas Que no me terminan de cuadrar Pero como están viendo Aquí ya tengo Como que mi puertecilla Que por aquí Que bonito Que entramos por aquí Tengo mi cofre He cambiado un poquito El modelo esta Donde van las Uy me faltó Ahí justamente Me faltó esto Bueno Ahora sí Ahora sí Está al 90% Pero bueno He cambiado un poco El diseño De lo que era Estas lunas Que había puesto por aquí Le he quitado básicamente Estos dos de madera Nada más Básicamente he puesto Esto acá De madera Cambiada Que creo que Lo conseguí De un barco De por ahí Que de otro capítulo Vaya Y básicamente Por aquí he puesto Los barcos Básicamente he puesto Nada más 4 Iba a poner 6 3 en cada lado Pero la verdad Que si pongo 3 Se me buguean demasiado Hasta he puesto En dos puertitas De cada lado Porque se me iban Si es que no ponía Puertas se me van No sé En esta versión De los 1.8 Yo creo que Están bugueazas Lo que viene a ser Este de los barcos Y además Veo un poco oscuro aquí Voy a poner por aquí Una antorchica Y otra antorcha Por aquí Estoy viendo Que están demasiado bugueados Y nada Y solamente he hecho Como que esta subida Para venir a pescar Porque bueno La caña de pescar A propósito Lo tengo aquí Que no les he contado Para que sirve O lo que quiero darle De función A este cofre Que es básicamente Para poner todos los pescados O peces Que se vaya consiguiendo Durante el capítulo Los capítulos siguientes Así que bueno Yo aquí pescando Me voy despidiendo Espero que Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado El episodio de hoy Ya sé que ha sido más En construcción Que exploración Pero bueno Ya hay episodios Para cada caso Y especialmente Hoy día tocó En construcción Vaya Y bueno En tal caso Espero que les haya gustado La construcción Que les hice hoy día La verdad No tengo tantos recursos Ni tanta variedad De recursos Para poder construir Un muelle aquí De siglo XXII Pero bueno Espero que les haya gustado La construcción Que he hecho Y nada Básicamente aquí Básicamente La 1.8 Y como en toda versión De Minecraft Es aburridísimo En pescar Así que bueno Yo lo dejo aquí Yo me quedo pescando A ver si pesco Que sea un pescadito Y nos vemos Hasta el próximo Vídeo Así que bueno Si es que quieren Que salgan Saludados Uy mira Pero si he escuchado Que salió ¿Por qué? Pero bueno Si quieren salir saludados Como decía En el final De cada vídeo No duden En dejarme sus comentarios De dejar su like Y dejarme su apoyo Como siempre lo hacen Así que bueno Yo soy Peluco96 96 Que no se busca Vocalizar Jolel Y bueno Nos vemos Hasta el próximo Vídeo Bye bye Chau Dejen su like Y si son nuevos No olviden suscribirse Que lo estoy viendo Bye Y hola que tal gente De nuevo Y aquí van los saluditos Para las personas Que me apoyaron En el anterior vídeo Y estas personitas son Moisés Pilay A Lag Studios A Benja Alegre A Ink A Skur A Browsing HD A Javier Reyes A Jesús MG A Johan23 A Isu66 Sebastián Piloto Que se llama igual que yo En la vida real A CarbyDxGamer Youtube Y a Lucario Bueno esta vez han sido El doble de las pasadas Y bueno Si es que quieres tú Saludar en mi próximo vídeo No olvides Apoyarme Dar like Y comentarme En los últimos vídeos Y nunca dejar de mostrarme Mi apoyo En todo mi vídeo Así que bueno Yo soy Plagona26 Y nos vemos Chau chau Bye